En la unidad 11 se propone como reto a los alumnos la construcción de un tangram. En el vídeo os mostraremos los pasos a seguir para construir un tangram y a continuación formaremos diferentes figuras geométricas utilizando parte o todas las piezas de este antiguo rompecabezas chino. El material que vamos a utilizar será cartón y unas tijeras. Para comenzar habrá que imprimir la plantilla del tangram. La pegaremos en el cartón y recortaremos por las líneas. Podéis dejar un marco de un centímetro o dos alrededor para encajar las piezas. Cuando tengáis recortadas las piezas ya podremos jugar. El primer ejemplo será volver a pensar cómo encajan las piezas dentro del marco. ¿Lo habéis conseguido? Ahora viene lo mejor. Aprenderemos a hacer figuras con estas piezas. Sigue mis pasos y verás qué animal sale. Con un poco de atención averiguarás cuál es el siguiente. Este es fácil. Seguro que lo habéis hecho muchísimas veces. Y para terminar, uno que enseguida lo averiguaréis. Aquí os dejo unos ejemplos. Seguro que se os ocurren muchos más.